de la ciudad de BTV Meridiano. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Impacto BTV Meridiano. Es viernes, el saborcito de este feriado, pues todavía muchos no quieren que se termine, pero seguimos. La gente no para de disfrutar, Marcela, en playas, en pueblos, estamos viviendo una semana de descanso muy merecida. Así es, Etel, muy buenas tardes a todos los que están pendientes de Impacto BTV. Bueno, ya cerrando esta semana, y como lo dice usted, Etel, pues disfrutando muchísimos hondureños, ya cerrando, ya el lunes se van a aproximar nuevamente las labores, y nosotros continuamos brindándole la información aquí en Impacto BTV Meridiano, así que agradecemos que usted esté conectado a través de las redes sociales y de nuestros canales. El tiempo no se detiene, ni aún las informaciones, siempre tenemos todos los detalles, y vamos a comenzar esta jornada con los detalles trascendentales. Por supuesto, Luis Durón nos tiene un resumen amplio de noticias de todo lo que ha acontecido en este viernes, así que Luis, le damos el pase. Buenas tardes. Así es, muchas gracias Marcela y Etel en el estudio, en nuestro resumen de este día viernes 4 de octubre, le queremos informar que en las ferias y en los mercados ya comienzan a subir los frijoles. Esto pues, una mala noticia para el bolsillo de los hondureños, porque en la jauroferia lempirita ya esta semana se incrementa este grano básico entre 5 a 10 lempiras. En la feria del agricultor subió 4 lempiras, y esto pues ya, esto ya se debería venir porque estamos hablando de que no hay producción y no está ingresando lo que es este producto básico a los mercados capitalinos. Escuchemos a Misael Turcio, que es el coordinador de la feria, de la horroferia lempirita de Lima, también a Jimmy Ponce y también a Dalí Díaz, que es el presidente de ADECABA. Correcto, pues hablando igual siempre con los mismos productores, ellos querían un aumento de entre 10 y 12 lempiras, pero estamos llegando siempre con protección al consumidor, esto para dar siempre el beneficio a la población, en donde se mantenga ese producto a un precio bajo, donde no sea un aumento exagerado tampoco, en todo caso, pues igual el productor nos reporta de que no ha traído todo el producto en su cantidad, porque es poco el abastecimiento que tiene ahorita, realmente pues estamos dando la oportunidad siempre al productor de que también nos lleve un margen de ganancia, pues en este caso, dentro de lo que es la horroferia, y no tenga lo que es pérdida, pero al igual ser consciente con la población hondureña, que todo el que visita la horroferia, pues lleve un producto de calidad y a un buen precio, en todo caso, pues esto vamos a estarlo teniendo ya en el transcurso de la tarde, la plática ya con personal de protección al consumidor y el mismo locatario. ¿Cómo rondarían estos incrementos? ¿Cuánto cuesta actualmente la medida? Estamos hablando de que queremos hacerlo con protección al consumidor, en cuanto al precio normal que se maneja de 50 lempiras, la medida de frijol, dejarlo en 55 o 56 lempiras, al igual que la medida de maíz, pues que aumente de 16, que ellos me estaban comentando de que tal vez ese precio si ellos lo pueden respetar. Correcto, es el caso de los demás mercados, anden 70 y 75 lempiras. Nosotros aquí es porque nuestros vendedores hacen un sacrificio en cuanto a su utilidad, reducen su utilidad, pero es preocupante, creo que aquí sí tiene que hacer valer lo que es Lima, lo que dice que tiene una gran reserva de producto bueno, porque sabemos que tiene producto bueno y de una forma bien planificada, bien coordinada, trasladarlo al consumidor final, no dárselo a los revendedores, sino al consumidor final. ¿Y 4 lempiras sube entonces esta semana? Correcto, de 60 a 64 lempiras la medida. ¿Esto ya se venía a ver? Es correcto, porque desde hace unos dos semanas ya en los mercados se iniciaba el incremento de 2 lempiras hasta llegar ya el día de hoy a 70 lempiras, pero repito, es preocupante porque estamos conscientes de que no hay producción, que es más, parte del producto que estamos consumiendo o es importante. Bueno, sí, realmente en el tema del frijol, nosotros desde hace más de 15 días venimos anticipando que la crisis del frijol, porque no está llegando a los mercados, iba a comenzar a disparar los precios y de hecho ya comenzó a dispararse los precios, ya aproximadamente 5 y hasta 10 lempiras, la medida se va incrementando según los mercados que usted los compre. En el tema de los lácteos, en el zonal Belén, revisando los acumulados que llevan ya los lácteos en menos de 2, 3 semanas, por ejemplo, el queso semiseco de 42 sube a 44 lempiras, el quesillo de 36 a 37, el queso, la cuajada de 42 a 44 y hay productos que obviamente van hacia el alza, por ejemplo, en el zonal Belén, la zanahoria de 7 lempiras que la habíamos cotizado, actualmente está a 8 la libra. El tomate también es otro producto que va notablemente hacia el alza, ¿no? Ya ayer encontrábamos la bolsa de tomate a 20 lempiras y a 30 lempiras. También queremos informarles que en el ámbito judicial a la morgue capitalina este 4, pues solo 4 de octubre, solo han ingresado 4 cuerpos y son el de Job, Jonathan Izaguirre, de 22 años, un desconocido que murió en Buenos Aires, aquí en la capital, que está entre los 25 y 30 años y que no ha sido identificado y también Juana Maribel Murillo Martínez, de 51 años, que pues ingresó del hospital de escuela y un menor de edad de 8 años, que supuestamente murió de un paro cardíaco, cuando pues en horas de la noche ingresó al hospital materno infantil y sus familiares manifestaban pues que él venía con fuertes dolores, pues pero en horas de la madrugada, pues él perdió la vida a un menor de 8 años, que todavía los familiares no quisieron dar a conocer el nombre del niño que murió de un infarto, dolores fuertes que traía en el corazón y pues esto le provocó la muerte, pero será la autopsia que va a determinar realmente cuál fue la causa de su muerte. Esto es lo que ha pues ha pasado, transcurrido aquí en la capital, en este resumo que le hemos dado, ahora pasamos con nuestro compañero Denis Mengíbar a la zona norte del país para que nos dé más detalles de lo que ha transcurrido o lo que ha sucedido allá en el norte del país. Vamos con usted Denis. Muchas gracias compañero Luis Durón, hasta la capital de la república, como usted bien lo apunta. Nosotros aquí también nos hemos movilizado en distintos puntos de la zona norte para recabar información y mantener siempre bien informados a nuestros televidentes. A continuación les detallamos un resumen de noticias de la zona norte. ha venido algo de gente desde las 7, antes de las 7 de la mañana, estamos trabajando, entonces ha habido casos de gente de control de dengue, verdad, de amigdalitis, de diarrea, de bronquitis, verdad, niños pequeños, estamos dando la atención normal. Los horarios son normales que ustedes están atendiendo en esta semana morazánica? Sí, sí, horario normal, desde la mañana hasta la tarde. Hay un malestar en algunos pacientes que dicen de que ellos llegan, pero los portones están cerrados y lo hemos comprobado, estaban cerrados totalmente. Lo que pasa es que esta área es bien peligrosa, nosotros no podemos tener el portón completamente abierto porque usted sabe que aquí alrededor, verdad, hay gente, verdad, que anda en otras cosas. Entonces no podemos exponernos nosotros ni tampoco a los pacientes, por eso está el portoncito chiquito, verdad, para que ellos entren por ahí, verdad, entonces no se les está negando la entrada, ellos ahí pueden entrar por el portón pequeño. Si hablamos del medicamento, ¿cómo andan ustedes aquí abastecidos en la farmacia? Está muy bien, verdad, tenemos con qué trabajar, verdad, se le está dando al paciente toda la atención, verdad, nebulizaciones, inyecciones, todo lo que él necesite, curaciones y emergencias, verdad. Los pacientes que han atendido, ¿por qué problemas ha sido de enfermedad? Pues ahorita por bronquitis, diarreas, amigdalitis, otitis, dengue, verdad, ella viene a control de dengue, entonces estamos citando los pacientes que están, que vienen en todas las semanas para sus hemogramas, sus exámenes y si están complicados, pues referirlos al catarino, depende de, verdad, porque este centro de salud, acuérdese que es un centro de salud referente, un filtro grandote, verdad, para mandar a los demás, a los demás hospitales. ¿Cuántos médicos le acompañan a usted en esta semana monosánica? Ahorita, pues estamos, el de emergencia, los que están en dengue, más nosotros dando asistencia, ahí en consulta externa. ¿Cuántos pacientes están atendiendo? Pues ahorita han venido aproximadamente, bueno, ahorita han habido como cinco, verdad, pero en el transcurso tal vez como veinte, así. Como parque acuático tenemos la seguridad acuática dentro de piscinas, dentro de toboganes, también tenemos lo que es nuestra sala de primeros auxilios, estamos equipados para, pues, tratar de cualquier cosa que pueda pasar, tenemos nuestra propia ambulancia, verdad, que nos brindan el servicio. Es un parque bastante familiar, donde ofrecemos diversidad de entretenimiento, verdad, tenemos nuestras piscinas, nuestros toboganes, nuestros juegos extremos, tenemos la comodidad para nuestros clientes que son champas, mesas, sillas, muy buenos restaurantes, y bueno, como alternativa, pues somos, somos el mejor parque, y pues muchos hondureños nos han visitado, no solo los de San Pedro Sula, también nos están visitando de fuera. Lo que buscamos toda mamá para nuestra familia es que tengamos un lugar de aventura, un lugar de entretenimiento, muy buena comida, entonces aquí les esperamos. ¿Los horarios de atención? Estamos abriendo a las nueve y media, dependiendo de la afluencia, como el día de hoy, nos tocó abrir un poco antes a las nueve, entonces, nueve y media, y estamos manteniendo nuestros mismos precios. Bueno, esto obedece a las grandes actividades que está realizando CONAPREN y la Policía Nacional como parte de esas instituciones que están trabajando en esta semana morazánica. Estamos haciendo diferentes operaciones especiales, entre ellas, estos operativos para poder evitar y hacer conciencia a las personas que tienen que mantener sus velocidades de manera correcta, ya como lo establece la normativa. También se está hablando con las personas para poder hacerles conciencia de que estos viajes es importante que lo hagan de manera prudente. A pesar de estos múltiples trabajos que ustedes desarrollan en los ejes carreteros, ¿están decomisando muchas licencias por distintas faltas? Bueno, hasta durante toda la semana, la verdad es que se han decomisado hasta el momento 70 licencias por diferentes faltas, entre ellas, que las personas no conducen sus vehículos con su cinturón. De igual manera, están realizando llamadas telefónicas mientras conducen y también su acompañante no anda el cinturón. De esa manera, es importante que las personas tomen conciencia en vista que la Policía Nacional está trabajando para evitar estos accidentes de tránsito. También se han decomisado 35 licencias. Estas por personas que han participado en diferentes colisiones, tanto en San Pedro Sula como en las ciudades que comprenden el Valle de Sula. ¿Recomendaciones para aquellas personas que portan algún tipo de armas? Bueno, importante, primero darle cumplimiento a lo que es la ley de portación de armas. De esa manera ya está establecido dónde tiene que andar ubicada su arma, que es precisamente en la guantera. No tiene que andar el arma cerca de su cuerpo, que eso es lo que no permite la ley. Y con este resumen de noticias, desde la zona norte, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero usted sigue en sintonía de BTV, porque BTV somos todos. Buenas tardes y buen provecho a esta hora de la tarde en Impacto BTV Meridiano, siempre en la cobertura total de todo lo que pasa en el feriado morazánico, Marcela. Así es, Eteli, a pesar de que es viernes, nosotros siempre le seguimos brindando algunas opciones turísticas a todas las familias, por supuesto, para que disfruten estos últimos días. Últimos días, pero importantísimo, fíjense ustedes, para los que no tienen la oportunidad de viajar, de ir a la playa o de quedarse acá, pues van a poder visitar diferentes centros turísticos aquí en la ciudad, a nivel interno, los distintos museos de la zona norte también, aquí en Tegucigalpa, Museo del Niño, el Museo para la Identidad Nacional y otra variedad. Las vacaciones de la semana morazánica, muchas personas no podrán viajar a los distintos balnearios de la zona norte. Muchos se quedarán en la ciudad y podrán hacer turismo interno, visitando los distintos museos, uno de estos es el de antropología e historia, así como el Museo del Niño, lugares que pueden ser visitados en familia y conocer aún más de lo nuestro. Todo el personal de esas dependencias están esperando una gran cantidad de visitantes para atenderles como se merecen. Sí, el museo en sí fue abierto para, como quien dice, para todo tipo de público, pero casi el noventa y ocho, noventa y cinco por ciento de visitas de estudiantes, pero sí recibimos visita de parte del exterior del país, de la ciudad y del país también recibimos extranjeros. El museo nos muestra lo que es la historia del valle, cómo habitaron sus primeros habitantes, lo que ellos, de lo que se alimentaban, de cómo trabajaban la cerámica, hasta que llegué a la segunda sala, la sala de historia, lo que es la historia de la fundación de San Pedro Sula. Nos muestra cómo vivieron el San Pedrano hasta la industria de San Pedro Sula, mil novecientos cuarenta, cincuenta. Pues atendemos de miércoles a lunes. De miércoles a lunes, un horario de nueve de la mañana a diez minutos para las cuatro de la tarde. Incluye también el sábado y los domingos a las nueve de la mañana que se abre, se cierra diez minutos para las tres. Los martes está cerrado el público y tenemos el primer domingo de cada mes que es entrada gratis para familias. Bueno, la entrada general es de treinta lempiras, estudiante y adulto, niños acompañados de sus padres y tercera edad pagan quince lempiras, los extranjeros cien lempiras o cuatro dólares. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para Impacto BTV, el poder de la noticia les informó Denis Menjíbar. Bien, y en esta semana morazánica, las diferentes instituciones que conforman CONAPREM están preparadas para brindar resguardo a todos los turistas a nivel nacional, entre ellos también el cuerpo de bomberos. José Fer Guevara nos amplíe los detalles, vamos con usted, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes a nuestros amables televidentes y precisamente en el marco de la semana morazánica, los agentes del cuerpo de bomberos están listos y prestos para brindar todos los servicios a la población que se moviliza en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar y a ver las declaraciones del general del cuerpo de bomberos, José Manuel Zelaya, en torno a este tema. Bueno, quiero manifestar de que el cuerpo de bomberos está preparado a través de lo que es CONAPREM con su plan de contingencia para el desplazamiento de personal a nivel nacional y en los diferentes ejes carreteros, playas, tanto en el norte como en el Pacífico y sobre todo en tela que es donde hemos tenido el mayor número de víctimas por avamiento o sumersión. Ahí vamos a enviar 30 personas que son especialistas en rescates acuáticos. De igual manera tenemos la disponibilidad de 35 lanchas, 35 ambulancias que van a estar diseminadas en los lugares donde más se requieren estos recursos como en Puerto Cortés, en Tela, en La Ceiba, en Omoa, en las islas de Roatán, luego en la zona de Coyolito, Amapala, lo que es Choluteca, en Punta Ratón, en Cedeño. En todos estos lugares vamos a tener una cobertura en la parte acuática y luego en los lugares turísticos pues vamos a tener personal preventivo para cualquier situación de emergencia, tanto como ambulancias para dar los primeros auxilios o para hacer traslados y sobre todo vamos a tener una cobertura en los lugares turísticos con guardavidas para que todo aquel que vaya a hacer uso de las piscinas pues que tenga el cuidado respectivo. ¿De cuántos agentes estamos hablando que se estarían movilizando en este feriado? Estamos hablando de 1.532 bomberos que se van a desmovilizar a nivel nacional, dentro de estos equipos pues también tenemos unidades de intervención rápida, unidades contra incendios, tenemos unidades de rescate, tenemos las ambulancias, tenemos servicio de grúa, tenemos servicio de taller para aquellas personas que requieren de reparación. Eran las declaraciones del general del cuerpo de bomberos José Manuel Zelaya en donde afirma que casi 2.000 agentes de esta lo hablo institución estarían brindando seguridad tanto en los ejes carreteros como en los lugares turísticos del país precisamente en esta semana morazánica. Con este informe retorno con ustedes estudios principales. Buenas tardes. Gracias Efer por esta importante información y el cuerpo de bomberos de la zona norte del país se ha distribuido pues en diferentes zonas turísticas para brindar el apoyo a todos aquellos que lo puedan necesitar. Mayela Ramírez se encuentra con los detalles y que sea ella la que nos comente cómo está esta distribución. Así es compañero, muy buenas tardes. Me acompaña el teniente del cuerpo de bomberos José Orellana en donde pues ya están haciendo sus labores en los diferentes ejes carreteros y en las diferentes zonas turísticas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente ya ahorita estamos cubriendo lo que son los ríos de aquí de la ciudad, las playas. Tenemos un total de 148 bomberos distribuidos en todo el sector y como 28 a 40 bomberos que van a estar cubriendo lo que es en las playas. Esto es muy importante para todas las personas que puedan salir con toda seguridad porque ustedes van a estar prestos a ayudarles en cualquier incidente que pueda presentarse. Bueno, efectivamente como todos los días nosotros siempre estamos prestos a ayudarles a ellos y más ahorita en esta semana morazánica pues estamos más activados para cualquier eventualidad que pueda suceder, ¿verdad? Tanto en playas, ríos o en las carreteras. ¿Cuáles son los principales ejes carreteros en donde estarán ubicados? Bueno, nosotros aquí en lo que es en la ciudad de San Pedro Sur, estamos en la salida donde eran antes los viajes, tanto norte, sur y este ya tenemos unidades activadas ahí y en los ríos pues ya tenemos el personal de primeros auxilios y de rescate acuático. Muchísimas gracias al Teniente del Cuerpo de Bomberos, José Orellana, con esta importante información. Así que usted salga a disfrutar siempre y cuando sea sanamente. Que el Cuerpo de Bomberos estará presto para ayudarles cuando lo necesiten. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes Mayela, gracias por este informe. Y para las autoridades de COPE, con las actividades durante esta semana, se deben realizar con muchísima calma y tranquilidad para evitar los accidentes automovilísticos que son las principales causas que provocan pues la muerte durante estos feriados. Y así, que todos los hondureños puedan terminar esta semana disfrutando y esparcirse pues en familia. César Euseda nos tiene los detalles. Buenas tardes. Bien, muchas gracias compañeros del estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos acompaña el ingeniero Julio Quiñones, hablándonos sobre lo que ha ocurrido hasta el momento ya cuando estamos celebrando el feriado morazánico. Muy buenas tardes, ingeniero. Es un gusto. Bueno, como todos los años, un dispositivo interesante de seguridad que se brinda a todas las personas que deciden salir de sus lugares hasta sitios turísticos, zonas que quieren conocer, visitar familiares. Hoy hemos visto como un desplazamiento interesante de personas y bueno, hoy que es como la siguiente corrida de personas que se mueven, estamos esperando que sea un flujo bastante importante de personas y que nos permita generar esa derrama que estamos esperando financiera que puede andar arriba de los 3 mil millones de lempiras. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas que se van a movilizar y que lógicamente eso va a dejar alguna generación de ingresos en muchos lugares donde se tiene que hacer incluso contratación de recurso humano adicional. Los dispositivos, un poco más de 1.700 dispositivos o puntos de control a nivel nacional, estamos hablando de cerca de 27 mil elementos que se están moviendo en todos los ejes carreteros, sitios turísticos, zonas de playa y aquellos puntos de interés donde sabemos que llega o hay flujo de personas. Así que, esperando nada más que las cosas se desarrollen con total normalidad en lo que queda de la semana. Ya vemos que estos días es la etapa de salida de la empresa privada. ¿Consideraciones, recomendaciones que debe tener la población? Sí, sumamente importante. La carretera puede ser peligrosa si no tomamos todas las medidas de precaución. Así que se debe andar con la debida prudencia que el caso amerita. Los sitios turísticos ahí están, tenemos tiempo para poder movernos. Siempre recomendamos nosotros las salidas temprano en la mañana para que así se tenga todo el día si el viaje es muy largo. Entonces, tener cuidado en carretera. Nos van a encontrar en todos estos ejes carreteros con la única intención de poder contribuirles. Si les hacemos señal de parada, lo que queremos es nada más generar algún tipo de información, saber que todo está bien, alguna recomendación que podamos brindar y de esta manera garantizar una movilización segura. Muchas gracias al subcomisionado Julio Quiñones. Ya ustedes han escuchado, televidentes de BTV tienen que tomar las precauciones en este feriado morazánico. Regreso con ustedes, compañeros, estudio principal de Impacto BTV. Gracias, César. Bueno, a ser prevenidos, ¿verdad? Y hablando de esto, más de 3.000 inspecciones sanitarias se están realizando durante estas actividades morazánicas en los diferentes restaurantes, hoteles y áreas de venta de alimentos, pues para evitar la intoxicación alimenticia. De igual forma, pues cuidar de la salud de los vacacionistas. Siempre hay que prevenir. La regulación sanitaria y responsable de la protección de la salud de la población hemos iniciado ya operativos desde la semana pasada y habiendo realizado un aproximado de 200, un poco más de 200 inspecciones. De igual manera, en la semana de mayor movilización, en la semana morazánica, hemos proyectado el desarrollo de más de 3.000 inspecciones para lo que estaremos movilizando alrededor de 200 inspectores. Decirles que realmente es un gran esfuerzo y hemos visto cómo la población ha venido acatando estas acciones regulatorias con los fines de prevención y a fin de garantizar que los productos que nuestra población consume, aquellos establecimientos de alimentos, de bebidas, que almacenan, distribuyen estos productos, puedan tener las condiciones sanitarias adecuadas para ofrecer estos servicios a nuestra población. Bien, y en otro tema, en más de un millón de quintales ha disminuido la exportación de café durante este año, dejando al menos 200 millones de dólares menos como resultado. Es una situación crítica que obedece a diferentes factores. El principal, los bajos precios del café y después la sobreexplotación permanente, que son sobre todo los pequeños productores de café que no tienen acceso a fuentes de financiamiento bancaria, sino que informales, usureras. Y cuando medio se recupera el productor, prácticamente solo le sirve para pagar. Estamos hablando de una reducción de más de un millón de sacos en exportaciones. Hay productores, sobre todo los más grandes, que ya el último corte no lo hicieron y eso impacta enormemente en la economía del país y en la economía de las zonas productoras de café. Estamos hablando de más o menos 200 millones de dólares en divisas menos que en la cosecha pasada. Sin embargo, hay que decirlo también, el esfuerzo que estamos haciendo los productores de ese café por sacar adelante nuestras unidades productivas con mínimo apoyo de parte del sector gobierno es loable y vamos a seguirnos esforzándonos. Nosotros estamos conscientes que estas bajas de precios son cíclicas, que tenemos la gran posibilidad que a partir del 2020 empiecen a recuperarse los precios y ahí también empezar a recuperar las grandes pérdidas que hemos tenido por los bajos precios. Y hay algo trascendental que debemos conocer los hondureños, al menos este proyecto parece que vendría a solventar el asunto de la deforestación. Para finales de ese año se espera la reforestación de unas 50.000 hectáreas según autoridades del Instituto de Conservación Forestal. A nivel nacional, el Instituto de Conservación Forestal ha liderado un programa nacional de reforestación que inició desde el MIS, pero que poco a poco ha ido tomando fuerza con diferentes actores, con diferentes socios estratégicos, hablando de empresa privada, educación, ONGs. Y es así que tenemos alrededor de 130 viveros a nivel nacional con una capacidad de producir unos 7 millones de plantas que son las que hemos estado llevando a los sitios. ¿Y cómo? A los sitios de prioridad, microcuencas, áreas protegidas. Esperamos este año tener una meta de 6.000 hectáreas plantadas, pero también la regeneración natural, el cuidar estas áreas que no se incendien, que no exista cambio de uso. Podemos tener una meta de 50.000 hectáreas este año si unimos todos estos actores. Tenemos casi 2.000 hectáreas, sin embargo, este episodio de verano no nos permitía ir y plantar de manera tan agresiva. Entonces hemos hecho una pequeña pausa, pero sí esperamos cumplir con la meta establecida. Bueno, y conozcan esta historia porque las hondureñas son un mosaico de expresiones, cuna de talentos que han superado la barrera del tiempo, evolucionando con su trabajo y realizando obras que te quitarán el aliento, como las que les mostramos a continuación, doña Betsaida Agustillo pasó de hacer piñatas a crear obras tridimensionales para el sustento de su hogar, descubriendo, por supuesto, su lado más creativo. Betsaida Agustillo estuvo por casi 14 años elaborando piñatas para obtener ingresos y suplir las necesidades de su hogar. Y fue en el 2018 cuando Agustillo irrumpió en el mercado de la pintura con sus obras controvertidas y pasó de hacer piñatas a convertirse hoy en una gran artista. Yo empecé haciendo un cuadro de una de las morenitas. Entré a una tienda de útiles escolares a buscar material para poder hacer mis piñatas. Y pues yo miré de que ellos tenían ahí su taller, tenían gentes que estaban impartiendo manualidades. Me gustó, entré y miré y me gustó, me entró una curiosidad y pregunté que cómo se hacía para poder ingresar ahí, si es que se tenía que pagar para que le enseñaran a uno el curso. Y ellas me dijeron de que no, que solamente tenían que comprarse los materiales. y me quedé con eso. Ya la semana siguiente, pues volví a ir para ver cómo era la situación de todo eso y ahí nomás me quedé, pues empecé con una teja. La primera teja que empecé es la que tengo aquí atrás. Su mejor estímulo para continuar con este noble y creativo oficio ha sido su hija, a quien se ha dedicado como madre soltera, perseverante y combativa. Con una niña, muchacha ya de 21 años. Yo pues con lo de las piñatas, yo a ella la saqué adelante, la gradué, está profesional, ahorita está en la universidad, trabaja y estudia. Y sí, cuando ella me mira a mí, ella se emociona en querer hacerse ella un cuadro y sí, se lo hace. Ella ya incluso, los he llevado al bazar y sí, también se me la han vendido. Como es usual en el ser humano, al inicio esta madre sintió miedo y tuvo dudas al desconocer esta técnica que la llevaría a plasmar la belleza de las mujeres afrodescendientes, pero también de las mestizas y las indígenas hondureñas. Si usted mira que la mayoría de los cuadros son mujeres, en nosotras las mujeres los inspiramos. Y no importa el color de la imagen, porque mi niñez, yo las tuve, mi niñez y mis amistades fueron morenitas, dos morenitas. Y yo no soy racista, yo no tengo complejo en eso. Para mí, todas somos iguales, somos personas normales, llevamos la misma sangre, somos de carne y hueso y el color para mí no significa nada. Los detalles son de tela, mientras que los aretes, flores y collares son prefabricados. Inicialmente tardaba como tres días en hacer un cuadro, pero ahora en un día está completamente listo. Además de los cuadros, también hace tejas decoradas con la misma técnica y con fotografías impresas. Y es aquí, en la sala de su hogar, donde Betsaida Agustillo, por casi 10 meses, ha elaborado aproximadamente 100 recuadros que llevan adornos de colores, joyas, pintura en relieve y ese toque tridimensional que las vuelve únicas. Si usted desea comunicarse para hacer un pedido, puede hacerlo al 9787 1050 o visitar su página en las redes sociales Betsaida Street Yard Vuelo de Ángel. Un formidable trabajo, sin duda alguna. Y en incremento está la cifra de niños secuestrados en la ruta migratoria para el tráfico de órganos. Están denunciando los defensores de derechos humanos. Este es un problema que sigue aumentando, especialmente para nuestros países del Triángulo Norte. Ya esto permite también de que algunos de estos niños sean víctimas del tráfico de órganos que ya se han dado tres casos muy fuertes en el territorio mexicano y que ya hace 10 años, en el 2010, perdón, ya se dio uno de los casos más grandes donde fueron una decena de niños encontrados desmembrados en un furgón. Esto es una medida de presión al menos para un intento bueno para ayudar a la identificación de nuestros menores. ¿Qué tan frecuente es que los niños se han utilizado para el tráfico de órganos ex-mania? Yo creo que es muy frecuente y planteándolo como lo miran las autoridades mexicanas porque en Honduras no se habla de ese tema, pero en México sí habla mucho sobre la importancia de cuidar a los menores, sin embargo, es muy difícil reciente en las autoridades poder detener a estas redes criminales por la forma que operan. Ha sido muy difícil en México el combate al tráfico de órganos. Bueno, y este viernes es perfecto para que usted y su familia vaya y disfrute de nuestro sabor de pollo frito o asado desde 15 lempiras la pieza. En la casa en la oficina con el cuate o la vecina en la tarde y en el día con la suegra o la chatía fin en mes y la quincena para el almuerzo o para la cena en el chancio pereceando sin motivo festejando como sea donde quiera en verano y primavera y le antojo no me enojo que buen rollo coma pollo pero que sea de pollo el pollo que va conmigo el pollo que va contigo Marcela yo creo que viene pero ideal para este día para ya ir adelantándose al fin de semana venimos de la temporada de descansito así que no nos podemos quejar y la gente que nos quiere cocinar así es sobre todo que tienen buenas ofertas casi siempre para todos los hondureños así que pueden aprovecharlo y bueno nosotros hacemos una nueva pausa comercial pero ya volvemos con más noticias volvemos si suspiro cuando cerca estás sonrío al disimular lo que esconde mi corazón se torna en desesperación por confesarte a ti ay si supieras que si me dieras una señal para llegar sin vacilar te haría soñar pero preso está mi valor en este silencio lo que siento se vuelve inmenso me quema me quema este amor tan intenso estoy escondiéndolo que te estoy queriendo amor y aún no te das cuenta que llueve en mí una gran tormenta noches tras noches me pienso mi amor pero preso está mi valor no es tan fácil para mí callar lo que el corazón quiere gritar no es tan fácil para mí evitar que al mirarte me hagas suspirar ay si supieras que si me dieras una señal para llegar sin vacilar te haría soñar pero preso está mi valor en este silencio lo que siento se vuelve inmenso me quema este amor tan intenso estoy escondiéndolo que te estoy queriendo amor y aún no te das cuenta que llueve en mí una gran tormenta noches tras noches te pienso mi amor pero preso está mi valor porque no me atrevo a decírtelo me atrevo a contarlo a confesártelo ah, 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 ah listo bravo, bravo Marlon Marlon ¿qué tal? ¿qué tal? gracias por estar acá qué bonito qué bonita canción bienvenido a Impacto BTV Meridiano Marlon gracias por acompañarnos este viernes bueno es una canción en este silencio una canción netamente de Marlon Ávila este artista hondureño ¿qué tal? ¿cómo está? pues bueno Marcela Etel muy contento de estar aquí con ustedes rodeado de chicas muy lindas y bueno aquí rodeado del equipo de BTV muy contento gracias Marlon bueno Etel es muy importante mencionarles a las personas que están pendientes de Impacto BTV que si alguna vez vieron pues esta famosísima película Zipotes pues aquí tenemos a la voz principal de esta canción que salió también en esta película en ese soundtrack de Zipotes pues súper pinta o sea como artista que ya comencé a difundir tu música o bueno fue lo primero que lancé de hecho con eso arrancó pero muy contento igual seguimos trabajando en más música más canciones para seguir aportando a la cultura artística de nuestro país ¿no? y hablando pues Marlon de las plataformas en las que podemos apreciar tu música estás en Spotify estás en YouTube ¿cuáles son? para que puedas indicarle pues a toda la audiencia para que puedan escucharte y seguirte listo si no bueno nuestra música toda está en Spotify y básicamente Spotify te lo bueno las plataformas de streaming te lo distribuyen en todas partes así que claro música que sea lo que sea lo que escuche ahí está ahí está en YouTube pueden buscarnos como Marlon Ávila y pueden ver las otras canciones que tenemos igual pueden seguirnos en las redes porque ahí donde anunciamos en qué lugares vamos a estar tocando en vivo y ahí donde pues pueden apreciar otras canciones claro Marlon bueno y muy importante también mencionarles que nos va a interpretar otra canción llamada Paja Hombre Paja Hombre eso es bien común entre los hombureños ¿verdad? sí es una parte de la jerga catracha nosotros aquí en vez de decir ese mágico mentiroso decimos pajero entonces tratamos de comprimir ¿pero le escribiste alguna vivencia personal o? bueno la materia prima de los artistas y compositores son sus vivencias son sus vivencias entonces alguien te mintió pues sí o sea todos todos hemos mentido en algún momento y a todas nos las han hecho así que algo súper común súper fácil hacer algo de eso bueno aquí se recrea pues un poco de eso Marlon y quiero mencionarles así rápidamente que es cantante es actor es compositor bueno un gran talento aquí en Honduras así que ya escucharon búsquenlo en las redes sociales Marlon Ávila ¿verdad? para que estén pendientes ahí de todo lo que se viene en los proyectos próximos que está por realizar Marlon y bueno aquí nosotros tenemos el honor de contar con su presencia y de que nos interprete pues estas hermosas canciones Marlon te damos el espacio para que continúes pues con estas bonitas interpretaciones gracias gracias por tu tiempo por venir y por favor envíale un saludo a toda la gente que está disfrutando este feriado morazánico no que rico que la pasen súper bien que coman que consuman lo hecho en casa ¿no? la música la comida la gastronomía que sigan disfrutando fabuloso bueno gracias Marlon gracias ahora continúe más hombre para usted espero no me corten porque está bien fuerte no hay peor ciego que el que no quiere ver y aquí lloviendo me hago el papo hey compa no fregues si esta no es la primera vez que me la hace y yo como nada se la pasé porque soy de un dog pen con maule gilada lo doy todo y ella no da nada pero yo ya no soy tan maje ya me despabilé así que vete porque baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo ya me dijeron que te vieron por ahí en otros labios en otros brazos sonriente y feliz y me di cuenta de por qué vos decías dame tiempo y fría en mi cara mentira algo me escondías mi hermano estoy arriata que me digan en el venado por ser tan de un dog pen con maule gilada lo doy todo y ella no da nada pero yo ya no soy tan maje ya me despabilé así que vete porque baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo oh 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 él es solo un amigo baja un B baja un B solo fue una vez baja un B baja un B necesito tiempo baja un B baja un B baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo baja un B ya no te creo en tus ojos la mentira veo oh 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 baja un B ¡Gracias! ¡Gracias!